Es momento de escribir un nuevo capítulo y el capítulo se llama ronda número 4 de este primer torneo. Vamos a ver, porque aquí terminaríamos con los cuartos de final. Y pasamos a semifinales. Y pasamos a semifinales. Entonces, en semifinales vamos a ver a Mercenary en contra de Real G. Y aquí están los equipos de este grupo de los cuartos de final, primer torneo de los circuitos Free Fire, en este caso para la región LAN. ¿Qué tenemos, Fairbuck? Tenemos a los intocables 507, Team Panda, Team Tronco City. Bueno. Viking, The Blood, los guaguaguas reales. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el cartel de República Dominicana, el cartel de RD. Tenemos a Peteneros GT, Elite Tricks, Arctic Gaming México. Cuidado, porque es una casa competitiva que también tiene otras disciplinas. Tenemos a Las Mulas y tenemos a The King. ¿Sabes quién no tiene disciplina? ¿Qué? Tuvo la obra de castear. Yo lo sé, yo lo sé. Yo también lo sé. Pero es parte de la magia. La comunidad también lo sabe. La comunidad me ama. No, la comunidad no lo ama. Sí. No, no. Tú sabes que sí. No, la comunidad a mí tampoco. No, yo creo que a ninguno. Al juego. Al juego. Creo que todos amamos Free Fire. Total. Todos amamos jugar Free Fire. Bueno, vamos a ver cómo le va Arctic Gaming, porque bueno, es una casa conocida, una casa competitiva conocida. Y seguramente, bueno, tendrá algunos buenos jugadores. Digamos que las casas que son grandes tienen muy buen ojo para los jugadores. Espero no estar mandándole ya mi maldición. ¿Esto es sal? Yo creo que sí. No, pero fíjate. En la primera partida dije que ganaba Mercenary Latam y ganó Mercenary Latam. No, tú dijiste Inmortales Ecua. Yo no puedo más. Yo no estoy mintiendo. Yo no puedo más. La gente puede ver la retransmisión y se va a dar cuenta de que Firebug tiene la razón. Bueno, Firebug, ¿a quién la apuestas? ¿A quién la apuestas? Porque ya nos vamos. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Yo ya no puedo seguir jugando a esto porque sé que todos son muy buenos. Nos vamos ya, mi querido Firebug, a Bermuda. A ver qué va a ocurrir en esta ronda número 4. Recuerden que son sus últimos cuartos de final. Y bueno, hay que recordar también que los chicos de Arctic Gaming, nos lo acaban de confirmar, es una agrupación mexicana, el equipo como tal, pero... La organización. Sí, los jugadores no son mexicanos porque si no, no podrían jugar. Correcto, porque recuerden que es Circuito México, Circuito Lanz son los países que no hacen parte ni del Circuito México ni del Circuito Colombia. Exactamente, arranca la partida y bueno, bastante estándar todo por el momento. No hemos visto ninguna sorpresa. No, obviamente no. Digamos que tenemos ya lugares definidos que nos dan muy buen loot. Tal vez el equipo 4 en contra del 5 va a ser lo primero que veamos, pero hay disparos, no sé por qué en el equipo número 11, tal vez troleo por parte de ellos. Equipo 8 en pick, el 3 está cerca, es a Cape Town, está muy cerca, hay disparos ya entre el 1, el número 3 y el equipo número 9. Cuidado porque aquí podríamos tener acción. Ahí está el primer derribo de la partida en contra del jugador Tritón. Primera sangre que cae para las mulas y se la lleva el jugador Jair. Dylan, no Jair, corrijo, el equipo de Mula 593 es el equipo número 3 y ahora en pantalla ellos están utilizando tirolesa, cantor, quieren ir a Centosa, parece ser, para conseguir... Buen loot. Claro que sí y también es una isla para ellos solos, ellos logran capitalizar todo el terreno, menos mucho para buscar objetos. ¿Cómo es esa canción? ¿Cuál? Ella en nuestra isla para dos... ¿Producción me la ponen? Por favor. Pero es una isla para cuatro. Bueno, pero es una muy buena canción. Es una isla para cuatro. Bueno, es una muy buena canción. No, queda re mal. Sí, a ti te queda muy mal todo eso, ¿eh? Pero no le queda mal a Dorian en pantalla justamente ese aspecto de corredor. Sí. Que a mí me salió, déjame decirte. ¿En serio lo tienes? Es un cofrecito, es una caja. Ok. ¿Y a ti no? No. Obvio no. En efecto no, en efecto no. Ahí están. Bueno, bueno, mira, fíjate, Centosa ya está siendo capturada por parte de tres equipos, ¿eh? Son tres equipos. Ahí va a haber mucha acción, mucha tensión. Sí. Yo pensé que todo iba a ser para Cape Town y demás, que lo habíamos hablado antes, pero no, para nada. Es que siento que los vieron, que se fueron para allá y dijeron, bueno, vamos a ver si de pronto en el early le podemos ganar una mejor posición dentro de Centosa y llevarnos por qué no asesinatos de una vez. Está Raylin, está Mulas. Recuerden que Raylin es el miembro de este equipo, es el que cae. Sí. Ese es el problema. Sí. Y equipo número siete también está por ahí cerca, ¿no? Es un tres contra cuatro, contra cuatro. Contra cuatro. Ajá. ¿Quién va a ganar? Es la pregunta. Es la pregunta. Y es lo que veremos, seguramente. Todos tienen, de cierta manera, igualdad de condiciones en términos de cobertura, edificios, casas, habitaciones y demás. Va a diferir en términos de armas y de habilidades de personajes. En pantalla, este jugador, que es Aldair, tiene a Maxim para comer más rápido hongos y demás, pero pues no hay hongos por ahí porque está en una casa. E irse a buscar, digamos, en terreno abierto, ese P adicional va a ser muy riesgoso. Sí. Entonces, es una habilidad que no va a contar realmente en la pelea. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Hagan sus apuestas. ¿Quién va a ganar precisamente esta partida? Es la cuarta partida, ¿no? La cuarta ronda. Ya después de esto, nos vamos directamente a las semifinales. Y se empieza a cerrar todo. Mira, el equipo 7 es Arctic Gaming, cerca, muy cerca al equipo 9. Sí, total. Vamos a ver. Se van a disparar. Deberían estar disparándose en este momento, si es que ya se vieron. Vamos a ver. Parece que tienen la información. Saben que están ahí. Saben también que el equipo 9 no cuenta con uno de sus miembros. Precisamente era la primera sangre que caía. Y cuidado, porque parece que los quieren tomar. Ahí están los chicos de Raylin, intentando también tomar mejor posición. Información también clara que tienen. Escondidos de momento, esperando a que los chicos de Arctic, ¿por qué no cometan un error? Empiezan a caer las granadas. Ahí está la pared glue también para salvarse. Y tiene que también curarse, porque recibió mucho daño por parte de esa granada. Cuidado, porque ahí está el jugador intentando pelear. El jugador del equipo de Raylin es en contra de los chicos de Arctic Gaming. Cuidado, Firebook, porque aquí se puede descontrolar la partida. Atención, es un 2 contra 3. Entonces, los chicos, bueno, el resto del equipo de Arctic Gaming empiezan a darle la vuelta. Ahí está. Intentaban llegar por la parte de atrás. Ahí está el primer derribo. Cuidado, porque esto le puede salir bastante caro al equipo de Raylin. Sale el equipo de Raylin eliminado. Tres eliminaciones para el equipo de Arctic Gaming. ¿Dónde está Mulas? Mulas estaba muy cerca. Escuchan disparos, tal vez escapan. Míralos, sí. Se fueron. Se fueron. Ya incluso hubo miembros de Mulas dirigiéndose a Cape Town. Ellos no querían pelear. ¿Qué equipo salió de primero? Raylin. No. Había otro equipo. ¿Quedan 10 equipos? De pronto, lamentablemente, no entró. Recuerden que hay veces que, por temas ajenos a la competencia. Puede que no hayan entrado a la partida. Exacto. Sí, fueron 11 equipos los que entran. Y el primero, entonces, que sale es Raylin. El primero que sale oficialmente es el equipo de Raylin. Habían sido muy golpeados al momento que pierden a un jugador en un juego muy temprano. Y, pues, los chicos de Arctic Gaming haciéndolo bastante bien. Dos intentando pelear para distraer y los otros dos dando la vuelta. Es clásico. Una estrategia clásica en el Free Fire. No, completamente de acuerdo. Son dos que hacen la labor de carnada, por así decirlo, y de llamar la atención más que de carnada. Que, obviamente, buscan hacer un poco más de daño. Por eso, los veíamos lanzando granadas y demás. Y, eventualmente, por la parte de atrás veíamos a un jugador de Arctic. Si mal no recuerdo, con M10-14. Que la M10-14 sabemos que en combate cerrado es la mejor arma. Pues, al menos para mí y para muchos de ustedes. Vamos a ver qué va a ocurrir. Los chicos de Team Panta, por ahora, muy lejos, no tienen a rivales cerca. Los chicos, en este caso de Mulas, se van directamente de Sentosa, también a través de las tirolesas. Llegan a Cape Town a intentar también itemizarse un poco mejor, teniendo en cuenta que Arctic Gaming, bueno, logró sacar corriendo y sacar también de la partida al equipo de Raylin. Vamos a ver qué va a pasar. Por ahora, Peteneros, haciéndolo bastante bien. Por ahora, Arctic Gaming, bueno, sorprendiendo un poco, llevándose tres asesinatos. Y estamos en situación de 40 vivos, 10 equipos todavía. Todavía tenemos mucho por hacer. Claro, no, mucho, mucho camino para ver este ganador. Recuerden, el grupo del último cuartos del día de hoy para dar paso a las semifinales. Semifinales que van a estar muy, muy emocionantes. No se lo pueden perder ustedes, las personas que nos están viendo el día de hoy. Recuerden compartir la transmisión, sea el link de Twitch. Estamos en twitch.tv, diagonal LVP, call. También estamos así en YouTube y obviamente en Facebook. Así que nos pueden compartir, pueden dar share ese botoncito. No les quita nada. Les agradecemos infinitamente. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a ver qué va a ocurrir. Sí, gracias, por supuesto, a todas las personas que están apoyando el competitivo, que están viendo la transmisión, que se están disfrutando su domingo acompañado de Free Fire. ¿Por qué no? Y bueno, ver a los jugadores haciéndolo bastante bien, incluso uno puede aprender de ellos. Completamente. De un Michael, por ejemplo. Claro, digamos, si estamos, no sé, mil personas viendo la transmisión en YouTube y así, pues hay mil personas aprendiendo del juego. Imagínate. De los mejores. De los mejores. Es que realmente son los mejores de los mejores. Y si usted cree, la persona que está en su casa, que no son los mejores, pues se inscribe. Obviamente. Al segundo torneo y nos demuestra todo su potencial. Obviamente, tienen que ir a inscribirse. La página es circuitosfreefire.com. Allá buscan su circuito. Recuerden también, pues bueno, está el circuito mexicano, está el circuito de Colombia y los países que no pertenecen ni a México ni a Colombia, ¿qué deben hacer? LAN. El circuito LAN, que es Latinoamérica Norte. Vamos a ver qué va a ocurrir en esta partida, porque por el momento las cosas nuevamente se calman. Es el momento de la partida donde todo está muy tranquilo. Claro, equipo 10, que es Elite Tricks, está relativamente cerca del equipo número 6, pero realmente no para darse disparos, no para un intercambio, pero estoy mintiendo, porque ya al parecer muy agresivo Elite está buscando esa eliminación de ribos adicionales en contra del equipo azul. Ahí vemos al jugador Zairo con un AK en sus manos y con una mira por cuatro, si no estoy mal. Así que tiene información, ¿no? Sabe que el equipo 6 está muy cerca, sabe también que con esa mira por cuatro puede tener toda la información e incluso, ¿por qué no llevarse un derribo? Completamente de acuerdo. Y ahora muy bien, acá, esta arma no tiene tanta cadencia de tiro como una SCAR, pero por esa razón funciona bastante bien en un rango alto, digamos muy lejano, en mucha distancia con la mira por cuatro, porque no necesito tanto esas ráfagas, porque obviamente me descontrola mucho el tiro, disparando a un enemigo que está muy lejos, entonces menos cadencia es de hecho benéfico para este jugador. Vamos a ver qué va a ocurrir. Sí, casi que jugarla tiro a tiro, por así decirlo. De acuerdo, como si fuera semiautomática. Sí, algo así, precisamente para que, bueno, ese patrón de disparo no le juegue en contra al jugador Zairo, por lo menos intentando también, bueno, los dos equipos, el equipo 4 y el equipo 5, tener algo de información, están muy cerca del observatorio, están muy cerca. Y cuidado porque aquí podemos tener acción, ¿eh? Claro. Los chicos de Vikings en contra de los chicos de Tronco City. Y yo quiero acción. Yo también, ya, por favor. Alguien que le diga a los chicos que están ahí muy cerca, que se pueden encontrar. Cuidado, Firebug, porque aquí podríamos tener más sangre corriendo en el mapa de Bermuda, más asesinatos. Y por qué no, pues, bueno, mucha ventaja de eliminaciones, justamente. Claro, y eso es mucha, mucha tensión porque están muy lejos del circo. Lo pelear acá es malo para los dos, pero se van a tener que ver en la obligación de hacerlo porque ya están respirándose cada uno en el cuello. Sí. Ya son vecinos de disparos, ya son vecinos de eliminaciones. Ahí. Y si suben un poco más, equipo número 10. Ahora sí, se vieron y van a empezar a darse los dos equipos. Cuidado ahí, mi querido Firebug. Tienen la información, sin embargo, parece que no hacen absolutamente nada. Ahora sí, el intercambio es bastante bueno. Cuidado porque se le puede salir bastante mal a los chicos. del equipo número 5. Empiezan también a rodearlos los jugadores de Tronco City. Cuidado ahí porque parece que lo va a derribar. Le empieza muy de cerca. Muy bien en este caso. Lo hacía con la escopeta. Y vamos a ver quién va a salir peor de este intercambio de disparos increíble que nos ofrece el equipo de Vikings y el equipo de Tronco City en Observatory. Cuidado porque ahí está haciendo bastante golpeado este jugador que, bueno, no tiene un nick claro que podamos nombrar. Y ahí está el jugador Layón. Él sí puede hacer el intercambio bueno. Va a llevarse el asesinato. Se lo lleva por delante. Tiene ya dos muertes el equipo de Tronco City. Y cuidado porque esto le puede salir bastante caro a Vikings. Vikings iniciaba bien. Tronco City respondía bien la agresividad de Tronco City pero no logra capitalizar realmente eliminaciones, digamos, fuertes más allá de una. Porque es una para Tronco City. Ah, no. Así es. O sea, una en contra más bien de Control City. Tronco City y Vikings sí ha recibido dos bajas. Entonces, incómoda posición para el equipo número cinco. Vamos a ver cómo responden. Tienen que salir de ahí porque ahora empieza la zona a cerrarse y tal como tú lo decías, están muy lejos. Corren con la buena suerte de tener una camioneta y van a poder escapar sin ser eliminados. ¿Y ahora qué es lo que...? ¡Ay! ¡Ay! ¿Ivan a poder escapar? Bueno. Sin ser eliminados. Bueno. O sea, esto es otro nivel de la maldición del caster. ¡Pero mira! ¡Hay otra camioneta! Pero mira, es derribada. Pero mira, no es buena derribada. No, pero sí. O sea, los chicos de Tronco City están muy cerca. ¡Ay, ay, ay! ¡Súbase! ¡Por favor! ¡No! Lo va a dejar. ¿Lo va a dejar? No lo puedo creer. La traición. La decepción, hermano. La decepción, hermano. ¿Qué pasa? No se puede subir. No se puede subir. ¿Por qué? Bueno, ya. Tenía seguro la puerta. ¡Ah! Ok. Los chicos de Vikings parece que van a poder escapar de ahí. Ahí están los chicos de Tronco City llevándose la camioneta. Lo que juega Tronco City derribando la camioneta... Imagínate. A larga distancia. Solitaria. A larga distancia lo hicieron. Bueno, se salvaron los de Vikings. Eso sí. Completamente de acuerdo. Se encuentran y pasan al lado del equipo número 10, pero ni les disparan. Pero es que creo que está solo el jugador Diablo. No, no, no. ¿Hay varios? Está el equipo completo. ¿Qué pasó con The King? Mira, dos derribados, tres derribados The King. ¡Oh! Ahí está. Le hacen mucho daño a los chicos del equipo número 8, al equipo de The King. Habían dos derribados. Cuidado porque aquí el equipo puede quedar por fuera. Atención porque son los intocables. Los del equipo número 8, los que están intentando llevarse más asesinatos. Más muertos para ellos. Intenta correr. Intenta escapar. Ahí está. Es el nuevo líder. Se llevan por delante a los chicos de The King. Y tenemos uno más eliminado, Samir. Y hay más y más eliminaciones en la partida. De un momento a otro explota esta partida con eliminaciones. Está muy lejos el equipo número 2 y también el número 1. y el cartel de República Dominicana sale como el noveno equipo en pantalla. Team Panda tiene tres eliminaciones. Vikings. Los dos miembros de Vikings son eliminados. Tal vez a manos del equipo 10, que está muy cerca, el equipo de Tronco City. Sería Elite o Elite. Elite Trix. Elite Trix en contra de Panda. No, de Panda no. Del equipo de Tronco City. Vamos a ver, cuidado, porque ahora quedan siete equipos. Recordemos que solamente pasan los seis primeros, pero no solamente quedan en la primera, bueno, en este tipo de posiciones, sino haber hecho puntos también con eliminaciones. Entonces, aquí se pone intensa la cosa, Firebook, porque los dos equipos están muy cerca, quieren llevárselos por delante. Están un poco mejor los chicos de Elite Trix, teniendo en cuenta que tienen a sus cuatro miembros completos. Empieza el intercambio de disparos, haciéndolo muy bien el jugador Anubis, el jugador Diablo también por su parte, pero ahora parece que tocan la retirada, parece que se quieren ir, teniendo en cuenta que la zona se va a empezar a mover. La zona, la zona ya está, digamos, pasando factura en términos de daño. ¡Uy! La mina. ¿Qué? Bueno, no la vio. Aprovecha el book. Aprovecha el book. En este momento el equipo número seis, ¿no? El equipo azul, Peteneros. No ha aparecido mucho en la partida. Arctic Gaming estaba muy agresivo al inicio, no ha encontrado a nadie más, pero ahora sí se encuentra el equipo número dos. ¡Uy! Ahí está el intercambio de daño. Y desde La Roca empieza también a correr los disparos en contra del equipo número dos, que va a intentar escapar. Sin embargo, parece que no es suficiente. Logra salvarse por los pelos. Sin embargo, no. Es, en este caso, eliminado. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Tiene que correr también. Sin embargo, recibe mucho daño el jugador Carlos por parte del equipo de Arctic Gaming, que tendrán que ahora cubrirle la espalda, pero no, lo eliminan por completo también a este jugador. Sus compañeros no pudieron hacer absolutamente nada. Y bueno, vamos a ver por qué es el siete contra el dos. El siete contra el dos. Sale Tronco. Cuidado, porque ahí está el equipo de Tronco City, que queda completamente afuera. Los eliminan. Los eliminan precisamente de esta cuarta ronda. ¡Una granada que cae! ¡Una granada que cae! Y es en contra del equipo número diez. Empiezan a llover las granadas. Y ahora parece que los van a ir a buscar. Saben que le hicieron mucho daño, que está derribado el jugador. Y los van a ir a rushear seguramente. Cuidado ahí, porque empiezan a hacerle bastante daño el intercambio, que es muy bueno para el equipo número seis. El equipo diez salvándose también, gracias a los muros de hielo. Y las cosas que continúan bastante agitadas, Fireball. Muy bien el trabajo del equipo en general, del equipo número seis. Sí, 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 total. Ha hecho un buen trabajo. Hay eliminaciones a favor de este equipo. Son líderes en esto. Y en pantalla el equipo ocho, que es intocables, disparándole directamente al tres. Vamos a ver si logran conseguir esos puntos adicionales. Mientras que Arctic Gaming les está pasando también factura en términos de disparos en contra de ellos. Esto se va a cerrar nuevamente en una zona abierta al final. Así que tienen que encontrarse sí o sí. Vamos a ver quién se va a llevar la partida. Por el momento ahora los chicos de Arctic Gaming. Muy cerca los tres que quedan. Muy cerca también los chicos de Peteneros en contra, justamente, del equipo número diez. Vamos a ver qué va a ocurrir dentro de esta partida. Atención, porque los intocables se convierten ahora en el líder, bueno, los líderes mejor de la tabla de asesinatos. Y ahí tenían que cruzarse, justamente, el equipo número diez. Elite Tricks en contra del equipo número seis, que parece que no va a poder escapar de ahí. Está corriendo los Peteneros. Queda eliminado Peterenos. GT sale definitivamente. ¿Quién lo elimina? Es el equipo dos. Ni siquiera es el equipo diez. Exactamente, fue el equipo dos. Es Team Panda, que solo tiene dos miembros. Muy lejos, mira, Arctic Gaming. No logra posicionarse bien, los está castigando. El equipo ocho. No los van a dejar mover. Ahora bien, el equipo ocho también está en situación complicada. Claro. Teniendo en cuenta que tienen que cruzar, si bien por el puente y encontrarse con el equipo número tres, o a través del río. Y a través del río tienes la ralentización del agua, precisamente. Y creo que se ven en esa obligación, ¿no? Tienen que caminar. Bueno, eso fue inteligente. Eso fue un poco inteligente. Porque no van a través del río directamente, sino van hasta el puente, pasan por debajo del puente, teniendo en cuenta que, bueno, ahí está el equipo número tres. Y no se arriesgan a tener un intercambio de daño. ¿Será que Jalim quiere buscar eliminaciones? No, le está corriendo y se muere solo. Se muere solo. No, no, no. No, lo eliminan, de hecho, con la grosa. Con la grosa, con la grosa. Parecía que se murió solo porque se tiró, ¿no? El daño de caída, claro. Un suicida, puede ser. Ahí está. Panda eliminado completamente ahora por parte del equipo número diez. Quedan tres equipos nada más, nueve vivos, en una zona bastante pequeña. Empiezan a caer. ¡Excelente lo que hicieron porque se llevó a dos jugadores con esas granadas! Sale el equipo de Elite Tricks y esto nos pone ya, ya, ya en la final. Cuidado, mi querido Fireball. Dos equipos Arctic Gaming en contra de Intocables. Ahí es, hay un derribo, no solamente para un equipo, también para los dos. En pantalla es para Meña, intentando hacer el daño respectivo. También Esteño empieza a rotar, se encuentra directamente con ese jugador. Lo elimina Chao y es bulla, es bulla para Intocables. Tres quinientos cero siete en esta cuarto, cuarto cuartos. Exacto. Cuarto cuartos. En esta cuarta ronda ganan los Intocables. Parecía que Arctic Gaming se iba a llevar este bulla, pero definitivamente no fue así. Gran partida la que vimos. Realmente el equipo de Intocables ha sido Intocables. Aquí lo tengo apuntado. No. Ajá, cuarta partida, Intocables campeón. Listo. Ya está. Y bueno, interesante lo que vimos también. Si bien no fue una partida en la que un solo equipo tuvo como esa prioridad, por así decirlo. Esa supremacía. Esa supremacía, era lo que estaba buscando. Fue una partida en la que se le podían llevar cualquiera de los que estaban ahí. Incluso también los jugadores del equipo de Team Panda se la hubieran podido llevar. Pero fíjate lo bonito que hicieron en contra de Elite Tricks. Ponen un muro de hielo, les lanzan dos granadas y salen los dos. Chao Glue, Chao Elite Tricks, los dos. Por completo, por completo. Interesante por lo menos también que la zona se cierre en esa zona del mapa, porque los obliga a pelear sí o sí. Claro, y siempre igual los va a obligar a pelear sí o sí cuando ya todo está tan cerrado. Total, 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 total. Porque al final realmente ya no hay zona segura, todo se cierra y hay que eliminarse sí o sí. Sí, felicito, Arctic Gaming muestra nivel y tocables obviamente muestran más nivel en términos generales. No solamente porque quedan de primero, sino también porque son inteligentes, se movieron bien en el mapa. No los vi peleando, digamos, combates innecesarios. Entonces les funcionó la estrategia. Felicitaciones. Exactamente, y bueno, esto fue lo que ocurrió en la cuarta ronda, precisamente. Me pareció muy bien también lo que hizo Arctic Gaming desde el principio, buscando asesinatos cerca de esa zona de Sertosa. Lo hicieron bastante bien. Muy curioso cómo, en ese caso, si mal no recuerdo, es Mulas. Equipo número tres no pelea. Sí. Eso era un potencial 1-1-1-1. Es que ahí es donde uno pasa el carro de la basura, por así decirlo, o el recogedor. Yo hubiera hecho eso. La barredora. Hay dos equipos peleando, se están derribando, pues yo voy y elimino a los dos. Exacto. Que serían 160 puntos adicionales. Imagínate, o sea, hubiera sido un puntaje interesante para el equipo de Mulas. Y en este caso no nos dimos cuenta tampoco en qué momento perdieron a tres de sus miembros. Solamente quedó Harry en vivo. Solo quedó uno y lo vimos morir. Es que los chicos de Intocables tuvieron que pasar por debajo del puente, vieron que Harry me iba cayendo y ya, es una eliminación muy fácil. Tengo una grosa en las manos. La mejor arma que hay para mí y para mí. Veo que estás corriendo a través de la zona, que te tiraste del puente y te hiciste daño. Qué maravillosa jugada. Sí, total. Bueno, ¿por parte de quién? ¿De Harim? No. ¿De Intocables? De Intocables, claramente. ¿Te ha pasado eso? ¿Que te has muerto por caerte? No, y espero que no pase. Es terrible. Porque si yo, hay un nombre para ese tipo de cosas y es Tilt. Me pongo muy bravo si algo así me pasa. ¿Cuántos celulares has roto? De hecho, el último que tengo está roto, por eso lo quiero cambiar. ¿Está roto por Tilt? Está roto por la vida misma. ¿Está roto como tu corazón? Como mi corazón. Ok. Gracias. Regálenle un celular para Firebuck. Gracias a ella. A ella. Y se extiende. No, 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 mentira. Gracias a ella. Felicitaciones a Intocables. Recuerden, este es el último cuartos de final. En cualquier momento tendríamos semifinales, pero antes de esto, en pantalla, algunos de los mejores momentos. Vamos a ver qué ocurrió, porque esto fue ese enfrentamiento interesante entre Vikings y Tronco City, justamente, donde salen muy tocados los chicos de Vikings, precisamente pierden a dos de sus miembros y tienen que salir huyendo. No pueden pelear absolutamente nada más ahí, con un mejor posicionamiento que sí tuvo el equipo de Tronco City. Una pelea muy larga. Larguísima. No, estuvo muy, muy larga, en donde en un momento pensé que iba a estar muy quieta, porque veía disparos, pero no eliminaciones, pero ahí en pantalla Layon logra asegurar esa segunda eliminación. Más allá de esto, ahí logran escapar, ¿no? Creo que estábamos viendo en pantalla con este vehículo de, oh, no puedo entrar, quita el seguro. Por favor. Seguro de niños, se le dice acá en nuestro país, no sé si en otros países también tengan el seguro de niños, que es que desde afuera no se puede abrir. No, desde adentro no se puede abrir. Desde adentro no se puede abrir, sí, precisamente. Y bueno, interesante también, bueno, que los chicos de Vikings logran escapar, recibiendo también eso, sí, mucho daño. Y ahí también, esto lo veíamos. De un momento a otro, ¿de quién es derribado? Destruidos completamente. Por completo. Por completo, eran derribados tres de ellos. A manos del equipo, justamente, ganador, ¿no? Sí, de intocables. Exactamente, el equipo número ocho en este caso. Y ahí veíamos cómo intocables se montaba de primero en la tabla de posiciones de asesinatos con esa eliminación del equipo de King. También veíamos muy, muy abajo el cartel de República Dominicana eliminado por este, el equipo número dos. Y Arctic Gaming haciéndolo bastante bien. Ahí intentaron pelear muy bien en contra de Team Panda. De por sí le hicieron mucho daño a los chicos de Team Panda. Se llevaron el asesinato de uno y, fíjate, él se fue con un píxel de vida prácticamente. Sí, realmente nada más que hacer ahí. La zona también le jugó muy a favor, diría yo, al seis. Que los veíamos muy agresivos en contra de Elite Tricks. En su momento, Petrineros se perfilaban, al menos para mí, para ganar. Sí, total. Estaban con una muy buena posición, terreno alto, tienen buena puntería, les funcionaba lo que estaban haciendo. Ahí lo estaban haciendo bastante bien. De por sí castigaron muchísimo al equipo de eso. O sea, lo molestaron un montón. Y los eliminaron realmente. Sí. Total. Total, total, los castigaron. Si bien decíamos que los chicos de Intocables en este momento de la partida estaban en una situación complicada porque tenían que cruzar el río para poder llegar a la zona, fueron muy inteligentes al momento que se metieron de abajo el puente. Y eso me encantó, mira. Mira, 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 mira. ¡Pow! Ya. Ahí está. Dos granadas para quitar esta granada glue, este muro glue. Y un Askar. La vieja confiable. Adiós. Y esta última pelea fue llena de acción porque vemos a Intocables ser muy agresivos. Después de lanzar granadas se van inmediatamente a buscar los derribos, consiguen algunos. Y aquí ya nos damos cuenta del flanqueo realmente de uno de los jugadores de Intocables que es este niño para conseguir esa última eliminación. Uf, quedó también bastante tocado. Sin embargo, sus otros dos compañeros estaban muy bien. Y ya, este fue el Buya, precisamente, que tuvieron los chicos de Intocables en esta cuarta partida. Lo hicieron a la perfección. Me gustó mucho la estrategia también que tomaron al momento de decidir pelear. Bueno, ya al final con una muy buena posición. Buenas armas también. Tenían una grosa justamente en sus manos. Y por eso fue que lograron quedar campeones, por así decirlo. Bueno, campeones no. Lograron ganar. Logran pasar a la siguiente ronda de primeros. Bueno. Exacto. ¿Funciona? Funciona bastante bien. Hasta el momento. Ya vimos los cuatro cuartos. ¿Cuál es tu equipo favorito de los primeros? Real G, definitivamente. Sí, porque fíjate que son 24 asesinatos que tomaron. Pero bueno, veamos cómo quedó justamente este... Este grupo número D. Número D. No, el grupo D. Los Intocables, primera posición con 500 puntos, 520. Arctic Gaming queda de segundo con 300. Elite Trix, 290. Team Panda con 200. Quince peteneros pasa con 180. Y las mulas justamente queda con 125 en sexta posición. Por poco se rajan las mulas. Estuvieron a nada. Séptima plaza para Team Tronco City. Octava plaza para los chicos de Viking. Novena plaza para el cartel RD. Décima posición para The King. Onceava posición para los guaguas reales. Bueno, guaguaguá reales. Y The Blot. The Blot, que bueno, no lo vimos, ¿no? No. Ahí vemos entonces los seis equipos que pasan a enfrentarse a Black Souls, que es el ganador. Sí. Primera posición del tercer cuarto. Mercenario. Sí, va a ser mucho nivel, ¿no? Me gusta más por cómo se perfila y porque ya vemos a un Real G muy fuerte. Creo que la semifinal 1, por así decirlo, que es la que vendría a continuación. Ajá. Va a estar llena de muchas eliminaciones, mucha emoción, mucho más hype. Por lo menos son dos equipos. Pero igual las dos van a estar muy buenas. Sí, total. ¿No? Sí, total, total. O sea, ya empieza a cerrarse un poco más el cerco. Claro. Sí, claro. O sea, no estamos mintiendo cuando decimos miles y miles y miles y miles y miles de jugadores de ustedes que están en casa viendo y también participando el día de hoy. Recuerden, es el primer torneo, circuito LAN. Sí. En 15 días tenemos el segundo. Cálmate, por favor. Y pueden registrarse. Es que no puedo. Pueden registrarse en Triple W, circuitos Free Fire, para que, bueno, si ustedes sienten que tienen un gran nivel y una buena escuadra. ¿Tienes gran nivel? Yo, sí, ¿sabes? ¿Y tienes un buen equipo? Eres tú y es Pepe Grillo. Obvio no somos buen equipo. Bueno, si ustedes sí sienten que tienen buen equipo y que tienen justamente el nivel, pueden inscribirse en Circuitos Free Fire y por qué no tener la oportunidad de que en 15 días les estemos narrando ustedes las partidas. Claro que sí, pero antes de continuar con las semifinales del día de hoy, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.